Marinos dan cacería y capturan a El Toñín, el sanguinario líder o achicolero en Puebla. Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, un importante ladrón de combustible que operaba en parte del Triángulo fue detenido esta madrugada en el clúster del secreto en el fraccionamiento exclusivo Lomas de Angelópolis. De acuerdo con algunos residentes, alrededor de las 02.00 horas de este domingo llegaron cerca de 15 elementos de la Secretaría de Marina Semar en conjunto con personal de la Fiscalía General del Estado de FG para realizar un cateo en uno de los domicilios y la posterior detención de una persona. Las fuentes consultadas indicaron que el ahora detenido, lleva más de 4 años viviendo en la zona y que siempre se le veía vigilado por guaruras y en posesión de varias camionetas. Es una persona muy rara, no sé, hasta causaba como que molestía, dijo de forma anónima un entrevistado. El operativo. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el gobernador del Estado, Antonio Gali Fallad, confirmó el arresto de un importante líder dedicado al robo de combustible. En este sentido fuentes extraoficiales revelaron que se trata de El Toñín. Antonio Martínez Fuentes identificado como El Toñín sería el líder o achicolero que fue detenido la madrugada de este domingo en el fraccionamiento El Secreto en Lomas de Angelópolis, responsable de la balacera del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, en la que perdieron la vida 10 personas, entre ellos 4 militares. Según fuentes extraoficiales, el traficante de gasolina llegó a refugiarse en una lujosa casa en esta zona después de dicho enfrentamiento cuando iniciaron operativos en su contra. Incluso el 15 de mayo le fueron confiscado los ranchos Santa Cecilia y Santa Elena, ubicados en el kilómetro 49 de la carretera federal Puebla-Xalapa, además de 16 vehículos. Otras fuentes aseguran que se trata de Otón Muñoz, alias El Cachetón, originario de Veracruz. Otras fuentes aseguran que se trata de Otón Muñoz, alias El Cachetón, originario de Veracruz.